No quiero que te vayas Sidro, ¿estás ahí? La noche es larga Cada momento nuestro Quisiera detenerlo en esta cama ¡Aurora! ¡Aurora! ¿Qué te pasa? ¡Aurora, despierta! Me mata Amor, quédate ¡Aurora, responde! Quiero más de tus besos Necesito tu cuerpo Hazme el amor Gracias a Dios Amor, quédate ¡Aurora! Quieres que abri los ojos Respuérdate ¿Dónde estoy? Puede ser que así es un liso El cual nunca me curaré No, yo no te he traído Pero no te preocupes Tranquila Venga, tómate No te preocupes Tranquila Voy a preparar algo Para que te sientas mejor Más no tengo Cuídense Como un criativo Gracias Alberto Quédate 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 En algún momento En algún momento Buenos чтоб Quédate Quédate Quédate